Amigos, estamos de regreso aquí en Uniendo Fronteras, habla María Bengono y estoy en la excelente compañía de Sandra Santiago, que es una muchacha de México súper divertida, la estamos pasando súper bien. Queremos saber un poquito más, un poquito más, cuéntanos más de tu trayectoria con Matriz, qué es lo que vamos a ver en el futuro, porque ahora mismo estás con sangre negra, pero vienen más proyectos en el futuro, cuéntanos. Pues mira, como que me gusta trabajar con la sangre negra, como dice Celia Cruz, ¡Azúcar! Y el próximo programa de televisión que tengo lo van a poder ver en Hulu, ¿verdad? Así que internacionalmente se pueden ver mis programas, porque ahora con eso del social media y todo se puede ver alrededor del mundo, ¿verdad? Y el programa se llama Sugar y es la historia de las Sugar Babies. No les cuento más, pero las niñas están preciosísimas y el trama está fuerte, fuerte les digo. Y pues hago un papel no tan sofisticado como el que hago en sangre negra, pero pues se los dejo a su decisión, qué papel hago ahí, si bueno o malo, si les gusta. Y pues síganme muchachos en Facebook, sangre negra está ahí en Facebook también. Mi nombre es Sandra Santiago en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todo el social media. Estoy como Sandra Santiago y pues ahí tengo todos los proyectos en los que estoy trabajando y estoy muy contenta porque pues arriba México y arriba Estados Unidos, porque somos dos en uno, ¿verdad? Somos unos países que estamos conectados y pues adelante. Bueno, pues ya han visto, no se lo tengo que decir yo, es una muchacha bonita, súper talentosa y estamos súper emocionados de poder traerles la primicia de lo que ella está haciendo en estos momentos, pero como ella dice, síganla y así pueden saber qué es lo que está haciendo de nuevo cada vez que cambia de proyectos. Bueno, pues entonces vamos a tener aquí en Uniendo Fronteras un poquito de lo que es sangre negra y también le podemos traer más adelante el nuevo proyecto de Sugar. Bueno, pues con eso terminamos y regresamos con el siguiente segmento. Gracias. 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 Gracias por invitarme a tu programa. Gracias Clearwater por ser tan bonito y por entretenernos con estos paisajes tan maravillosos y esta naturaleza tan divina. Gracias, Florida. Te quiero y gracias por todo. Muy bien, regresamos enseguida. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué no, Captain? ¿Por qué no, Captain? Porque es tu hermano? Stop it. Stop it, God. Come on. No, no hay que ser más. ¿Qué hace? ¿Feras tú? Honesty. Loyalty. Faithfulness. Everything I now have. With Christian. Famous Ricky Santos. Or should I say infamous. Ricky, always with the ladies. How you doing, honey? Get lost. Look, you can't disrespect yourself with that puta upstairs, ¡Suscríbete al canal! Organized crime runs through this city like black blood. So I'm going to nail it.